Ok chicos, estoy buscando insanos, gente que se paren duro para mi clan Si tu crees pararte duro y quieres hacerte popular, o sea, este es tu momento para entrar al mejor clan de todos los clanes El clan 7-0, así que bueno, estaré buscando insanos, así que con este audio pon tu mejor clip dando cabecero Veamos quienes son los que... Dice que pegamos Dice que pegamos